Lo que me contaste que hiciste con el chico de ayer, yo que vos me llevaría la pastilla el día después. Vas a decirte que quedes embarazada. Yo te la llevo si no te des plata, pero no da, que quedes embarazada. ¿No llevaba? Sí, yo te dije que siempre te proteja. Ok, bueno, pero me la llevaba. Sí, no da que tenga sexo con esos chicos, siempre se lo activa. No sé lo que hizo ya noche, no sé si querrás saber, ¿eh? Pero se las manda. Va, a ver, tiene un problemita.